Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos aquí en el Let's Play de Luigi Mansions 3 con Marco. Hola, como no estamos grabando, hemos vaciado. Vale, hemos vaciado de mientras, ¿vale? Y hemos mirado con las gemas. Estoy pensando, Marco, que con la super succionadora esta, vamos a poder succionar todo lo que teníamos por allá arriba que no podíamos llegar. Pero bueno, eso ya lo haremos al final de los juegos. Vamos a ir directamente a ver, vamos a ir a la planta número 12 a completarla, que recordemos que no podíamos pasar por el tema del barco, ¿vale? O sea, esto tiene que ser brutal ahora. Venga, ahora que entramos aquí. Pues ahora dice que la succionadora esta succiona muy fuerte. Eso quiere decir... Pero también es verdad que aquí... Solo nos quedan cuatro pisos. Cuatro pisos, que nada más, nada más de al doce. El salmonente. ¿Te acuerdas aquel botón que Luigi miraba que estaba al lado del barco? Debe ser para rellenar la super succionadora esta. La goma 1L, pero ahora es la super succionadora. Es decir, que ahora igual te llevas hasta el ascensor y todo. De todas maneras, lo tenemos bastante completito. Vale, Marc, escúchame. Vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, succiona normal. Lo que pasa es que ahora habría que recargarla allí. A ver, ponte aquí, a ver. X. Ahora sí, igual. Ok, esto no lo hacía. ¿Qué? ¿En serio? Vale, mi arma va a llorar todo el ver. Vale, ¿puedes ir más adelante, Marc? No. No puedes caminar más. Vale, ya está. O sea, no puedes ir hasta la entrada, Marc, en el radio este. Vale, vale, vale. ¿Puedes ir hasta la entrada? Es que no te he dicho. No me puede ir más, no me va a llorar. No, no me voy. ¿Eh? ¿Eh? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vale, vale, venga, va. Venga, venga, va, venga Vale, va, venga, va, atrás, de esta, va Muy bien, perfecto Venga, vamos a entrar aquí dentro del barco X, va Este tiene pinta que va a ser bastante like, ¿eh, Mark? Uh, es una cueva ¿Eso será? Pues el Mautilus Mira, en serio Hay agua allí, al fondo, ¿eh? Vale, Mark Vamos a aspirar Sí, tira, tira, aquí no hay nada Tira, tira, tira Aquí Aquí, metele un chupón Bueno, espera No, ahí, en la redonda, Mark No, aspira esto, la zona Mira, aquí ha habido una gema, Mark ¿La has visto? Sí que la has visto Lo metele aquí, pero el chupón No se puede No No, vale ¿Puedes aspirar eso? Espera, espera, aquí arriba tenemos una gema Esa gema tiene que haber alguna manera, ¿eh? No, 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 no Vamos a continuar Tiene que haber alguna manera, pero no sabemos, ¿no? Vale, tira, Emma Tira Tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Aquí, ¿qué? Ah Y nada, ah, los tira, va De todas maneras de monedas, casi tenemos ya las 45.000 que nos van a hacer falta Mira Mira Espera, 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 tira una, Mark Ah, ya lo has visto Vamos a la... a ver, por casualidad Vamos a la calavera aquella, a ver si tenemos la gema Para conseguirla A ver si le podemos dar desde aquí arriba A ver, a ver, a ver ¿Jocas tú? No No No, joda otra vez Espera ¿Y tú lo puedes limpiar con la caja esta? No A ver A ver Al igual con esto no ves, ¿eh? Pero bueno, se puede hacer con la cabeza Ahí, en la cabeza, más Ahí, ahí Cuando, cuando sacan el círculo en la cabeza Es un poco complicado, ¿eh? Pero bueno En un avión, yo te lo voy moviendo un poco, no... Vale Y además Es difícil, ¿eh? Igual no es así, eh No, es igual, déjalo mal, igual no es así Igual será con la super Suscribadora, ¿sabes? No, es que es así, papá Bueno, es igual, déjalo mal No vamos a perder el tiempo, porque si no Total, si las quemas luego con el Seguramente que después será mucho mejor Ahí teníamos una X, eh A aspirar esto A ver, no, que se hace la X Si, la X, la X, ¿no? Otra bola Vale, tírale Como una caverna, eh, mira aquí arriba Es justo aquí ¿Te imaginas que este es muy pequeño? Ojo, ojo con esto, eh Vale, perfecto Hombre, que si no, ¿qué podemos hacer? Vale, succionamos todo esto de la barra Antes de entrar, Mark Vale Eh, no te busco Podemos entrar dentro, eh, Mark Puta aquí detrás, la abrimos Espera, espera, ponte más, ponte más cerca Bueno, aquí detrás nos hemos dejado una pequeña zona ¿Ahora qué le pasa? Aquí detrás nos hemos dejado una pequeña zona, Mark Hay como una especie de descansito aquí con una mesita A ver, tira un poco para atrás, más, para atrás, para atrás Atrás, atrás, más, 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 más Habrá que volver por el puente, vale, entonces Volve por el puente Por el puente y aquí a la derecha Para aspirar una vela hay que Aquí, aquí Entrate por el puente ese pequeñito Aquí hay un cofre Esa es la historia Compre Muy bien Nos ha tragado, eh Vale, entonces Ah Vale, hay que darle los dos a la vez, ¿eh, Mark? Acércate, acércate, acércate No, no, no Acércate, hay que darle los dos a la vez, ¿eh? ¿Me oyes? Acércate y los dos a la vez, Mark Ya Otra vez Si no, la otra opción ¡Hola, calabaza! Ah, claro Muy bien Empieza a buscar una ¡Come! No, aquí no hay ¿Dónde están ahora? ¿Ahora no hay? La edad aquí es la X Saldrá una Venga, va Tienes que acertarle, ¿eh, Mark? Por ahí ya Acertado Mira, ¿Has visto? ¡Eh, que nos hemos dejado una! ¿Has visto cómo ha quedado la... Sí, tira esto por ahí Y ahora que ya nos dará el premio, ¿no? Ah, que nos ha faltado la gema aquí, ¿eh? Mira, escuchame, Mark, aquí Ponte aquí de cerca Aquí hay un agujero, ¿eh? Tira la bola por ahí No se puede coger nada No, sí, desde aquí, sí Mira No tendrá esos... No, no veo nada Vale, vale O va, venga, tírale, va Vamos a ver De qué hay ahí en la... Ahí en esa puerta Vamos a la puerta Sí, vamos a la puerta Aquí ya no tenemos nada Se han caído los dientes ya De la calavera esta Y de acá va A ver, me abra Dale, aquí Aquí tiene mala pinta esto Uuuh, un puerto Yo mejor no me voy a ir primero Uy, tenemos arena, ¿eh? Una Mira, ahora de aquí Tenemos a ver aquí, ¿eh? Se va a cabrear el del hotel, ¿eh? Cuando vea que le... Uuuh, una sirena Es de mentira Eso, eso, eso es un fantasma ¿Es un fantasma? Hombre, no, voy a hacer una pinta de una fantasma Que tiene pinta, ¿eh? Mira, tú es el corazón Que estábamos muy mal de vida, ¿eh? Bueno, bueno Vamos a ver a la otra banda, ¿eh? A ver por aquí Yo voy aspirando a ver si sale algún corazón Mira, otro, Mart Bien Aquí estamos a ver Nueve Conservamos los huesos Ooooo Venga Enfócalas Ooooo Enfócalas Hasta luego La otra Venga, bien Es bueno ir pillando todo esto, Mart Venga, vamos directo para allí A ver, tenemos que ir al barco pirata, ¿no? Seguramente ¿Seguro? Sí, sí, tira, tira, tira Muy claro, ¿no? Nos vamos a quedar aquí Aquí tenemos algo Que debe ser para tocar la campana, ¿no? Esto Ha desaparecido el barco, ¿eh? En la niebla Ya nos viene a buscar Es bueno este Es muy bueno este juego, Mart Que la verdad es que... Ole ¿No? 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 ¿No te dejará subir? Hombre, claro que nos dejará subir Si es que tenemos que subir Ahí tenemos la entrada, Mart Seguro que hay que ir ahí Hombre, no Si te parece A ver, aquí, ¿qué? No hay que coger nada de por aquí No, no Venga, va Tira para beba Ahora empieza lo chulo De este capítulo Seguramente Voy a poner el botón número 13, Mart Un toad Un toad Vale, ya tenemos una opción Aquí buena, ¿eh? Diez monedas Toad Pues, pues, pues Es el último toad, ¿eh? ¡Eh, eh! No, 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 no será fácil Hay una... ¿En serio? Es un tío Es un tiburón ¡Oh! Número 13 Vale, es un tiburón Rollo... Vale, ¿qué hay que hacer en este tiburón? No tengo ni idea En el momento de entrada Intentad que no nos den Sobre todo Mart Que no te coma Hay que coger los bidones Y tirárselos ¡Huye, huye, huye, huye! ¡No, no, no! Vale Hay que coger los bidones ¿Ves cómo tienes ahí en la boca? Hay que coger el bidón y tirárselo Mart Cuidante que coja uno ¡Tíraselo! ¡Vápido, rápido! ¡Tiraos ya! ¡Ya, ya, ya! No, no, pero no te pones de la boca No te pones de la boca Mart No te pones Coge el corazón ¡Fu! 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 No me gustáis, eh! ¡No me gustáis nada! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Dame uno! ¿Por qué? ¡Este! Tíraselo ya ¡Ah! ¡Tiene la pulida de tu cerrar! ¡Ah! Tiene que ser con la boca abierta, Mart ¡Huye, huye, huye! ¡No! ¡En serio! ¡Coges corazón! ¡Coges corazón! ¡Coges corazón! ¡Tienes que metérselo dentro cuando venga! ¡Ahora sí! ¡Buena, buena, Mart! ¡Corre! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Que te va a dar otra vez! ¡No! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero huye, huye! ¡Oh! ¡Tienes que tirárselo antes! ¡Para! ¡Tienes que tirárselo antes! ¡Mira! ¡Se la ha comido! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Para! ¡Venga, va! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Ya! ¡No era! ¡Huye, huye, huye! ¡Hala, en serio! ¡Ha dado la bomba! ¡Huye, huye, no! ¡Tienes que tirárselo! ¡Uuuu! ¡Ale, tenemos uno! ¡Tienes que tirárselo antes! ¡Tienes que tirárselo antes! ¡Ya, ya, ya! ¡Tienes que tirárselo antes! ¡No! ¡Te has metido dentro, tú! ¡Pero el otro también, no! ¡No! ¡Coge corazón, es mal! ¡49! ¡Tienes que tirárselo antes! ¡Tienes que tirárselo antes! se la has comio te la has comio o no? viene alli pero no se lo come no en serio coge corazon corre corre vale 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 hay otro corazon que se lo va a comer coge corazon te ha quitado 10 vale vamos a coger alguno coger algún bidon ahora no es momento de coger un bidon si pero cuando viene vale ahora come man pesa por el no claro no si esperate eh ya coge corazon si no te lo come no bueno vamos bien cuidado que te coge que te come pues he saltado en el momento que viene a por ti le tienes que tirar el bidon vale una vez que come se para ves listo te has dado cuenta vale osea hay que tener un bidon subcionado de los que no este se lo comio no pero no se lo come se lo tienes que tirar tu y coge este cuando venga por ti tiraselo vale ahora si salte 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 bien ahora si coge el corazon con azul vale bien 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 dale los dos a la vez mira no los dos a la vez es con la luz eh o es con el chupo no es con la luz que cogele por la cola vale vale no 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 yo necesito corazones no 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 tiran, tiran corazones vale, tíraselo ya uye, uyye, uyye, uyye uye, uyye, uyye, uyye que te cogerá vamos a coger, ese no, ese no, que explota este, 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 este no te va a explotar ahora mismo corazón, corazón, mira, 99 coge este, este lo acabas de tirar vale, cuando venga, tíraselo eh ya, cuíraselo, buena Ya sí, ahora ha explotado Vale, lo tenemos a 200, eh Vale Lo mismo, eh, Marc, a la que de este A que pega rápido A que dejarlo Cuidado, este no Casi me da Si le damos lo todo a la vez, para caer Ahora, 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 Marc No, no, pero ¿por qué sales, Gomi Luisi? ¿Por qué sales, Gomi Luisi? No te hemos dicho que... Cuidado, 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 Marc El siguiente, eh ¿Tú crees? No Lo importante es esquivarlo, eh Ahora, ahora lo va a hacer, ¿no? Ahora sí, ahora sí Venga, cercate, cercate Vale, tira para atrás, para atrás, Marc, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¡Cien! ¡Cien! Nos queda una, nos queda una, eh Sí, pues se da más en arco, hijo ¡Bueno! ¡Buah! Buah, se da más chungo, eh Ahora... ¿Esto se va a convertir en una boca? ¿Será verdad, no? ¿Hay que tirarle los padines aquí a la boca, eh, Marc? ¡No! ¡No! ¡De corazón, Marc! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que aspirar, hay que aspirar, hay que aspirar, hay que aspirar, que lo podamos para aquí ¡Hay que aspirar! ¡Hay que aspirar! ¡No! 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 vamos a ver ha matado, ¿no? ah, ah, ah vale tú ensócalo para arriba, mano eh, eh, no, que ya, que ya ha cagado vale, bidón el que sea vale, coge uno vale, si no te lo acercas a los bidones, no coge uno tíralo, tíralo ya va, tíralo ya no le he dado vale, vale, coge otro que sea, ¿no? no, este no, este justamente no, tíralo ya va este, este, tíralo ya buena que la ha comido, venga otro está a punto, está a punto otro, 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 este no este, tíralo ya tíralo ya, Mark que buena, casi le entran los dos, eh bien, cuidado no tener este, cuidado no tener este cuidado no, cara, para oh, 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 oh corazón hay que ir suspenando hay que ir suspenando, hay que ir suspenando nooo que ha pasado ahora ah, 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 ah vale vale, que hay que hacer lo mismo ah, vale, ya no es aspirando, papa hay que ponerle ahí un chupón y aguantarte tíralo no, no va mal ahora vale tíralo ya tíralo ¿cuánto? vale, tíralo ahora coge el corazón, corre coge el corazón coge el corazón vale mal, mal, mal mal no sé qué mira con dos corazones pide los corazones, mal buena vale, tranquilo 79 ya vale, ahora cogemos uno tíralo ya toma eso comételo toma explotó explotó vale, le quedan cien, eh, Mark si ahora es el momento de la verdad, eh nos ha comido dos huesitos ah dale no, no, no los dos a la vez ahora, cuidado, Mark, cuidado que va a venir, eh lo mismo de antes no, va a hacer, va a hacer eso no se me va a comer nooo cuando venga hay que saltar los dos a la vez, Mark vale huye, 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 huye huye ahora venga, para atrás, Mark, para atrás es nuestro para atrás ya, hombre donde más, tío que has pensado hasta luego pues ha sido bastante más guay venga, va, menos mal, eh bien espérate, que esto ha acabado, eh que aquí tenemos pantalones dando vueltas, eh bien, Luigi, bien vale coge el botón número 13, Mark a ver que tal porque aquí había fantasmas queda, quedan toad queda el toad si, aquí había fantasmas, eh bien me imagino que es una mentira no, 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 no botón número 13 vale, el perrito nos va a hacer un favor nos va a tirar esto Tiene que haber fantasma, ¿no? Hombre, ahora para ir al Toad seguramente habrá moguita aquí, ¿eh? Un fantasma. Las fantasmas de dorados. Vale, mira cuántas monedas más. Me encanta soportar todas estas monedas. Vamos a conseguir esa. Tendríamos que llegar a los 45. No sé si quieres mirar algo más por aquí o qué. Cómo lo ves tú. Qué cosas, ¿eh? No sé si todo esto... Dinero. Aquí, si nos lo montamos bien. Tengo mucho dinero. ¡Oh, yes! ¿Por qué, oh, yes? X, a ver, X allí. Y allí tiene que haber algo, ¿eh? Una gema o algo. ¡Mirad! ¡Ah, un mapa! ¡Un mapa! Es un mapa. Vale, perfecto. Atrás. Vale, metedle ahí un chupón alguno. No, a este no, a este. Sí. Ok. 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 Vale, de todas maneras tampoco hace falta que las abramos todos si quieres, eh, Mar, porque tenemos bastante dinero y iremos haciendo más, eh. Vamos a por el toal. No, no voy a coger a hacer el toal. Bajar nada. Pero eso no. A ver, como haces un nivel de estos, pues después ya vienen todos los patitos. Nada más, yo creo que ya no hay nada más, eh. Bueno, a ver, a ver, algo más. Oye, lo dejaría ya, Mar, porque ya tenemos opción de llegar a los 45.000. Si una vez lleguemos a los 45.000, ya está. De todas maneras, tampoco tenemos que comprarlos todos, porque al igual, tampoco nos quedan tantas gemas, eh. Yo creo que será para el toal. Bueno, claro. Cuidado, que me lo he dejado. Hay 6 gemas por planta, 6 por 15. Bueno, 6, 6, 6. Venga, vamos a por el toal, va. Aquí quedan más cajas. Y el timón este da vueltas, eh. Uy, qué buena. Peces de oro. Es que le gustan aquí los dineros. Buena, 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 buena. Bien, Mar, bien. Ya voy a ver esta que mirarlo todo. Vale, hay que sacar al toal de ahí. Ya va, vamos a sacar al... Bueno, vamos a sacar al... Bueno, vamos a sacar al... Tiramos esta. Y la otra ya no. Mira si... Aquí el banco sí que había dinero. Sí. Venga, este es el último. Vamos a amar. Y vamos a sacar al toal. Y a ver que... A ver que luego nos depara, porque yo no sé si va a ser tan fácil de salir de aquí, eh. Bueno, supongo que sí. A ver, si le doy así... Era el amarillo. Sí, el amarillo. Me falta. Perfecto. Toad amarillo. No sea tan fácil, ¿no? Bueno. Así se hace, Luigi. Has rescatado a otro toad. Este toad también debería quedarse conmigo en el laboratorio hasta que todo esté tranquilo. ¿Podrías acompañarlo al ascensor, Luigi? Pues sí. Venga, Mar, vámonos. ¿Qué nos quedará, Luigi y Peach? Luigi no, Mario. Ah. Mario y Peach, ya está, eh. Tírale para abajo. Polinesco. Y aquí, y aquí en la cubierta del barco no nos hemos dejado nada, hostil. Quitamos aquí. Bueno, no sé, eh. Al igual es que se veía más tranquilito, pero... Va, tírale, tírale. Mira, ¿sabes qué? Te digo cómo escapar de esa boca. Hay que ponerle aquí. El chupo. Mira aquí arriba lo que hay, Mar. Sí, puedo aquí arriba cuando llegas. Con el Toad. Enviálo para arriba. A ver si lo puedes meter ahí arriba del Toad. ¿Ha entrado? No se ha ido. Ah, bien. Esto ya ha demasiado arriba. Demasiado, más, demasiado. A ver, ver, un momentito. Es más. Espera, espera. Ahora sí. Cógelo todo, Toad. Porque no hay ninguna gema. Ya está, venga, va. Perfecto, va, vámonos. Pi, 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 ti, 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 ti. ¿Y la sirena aquella? Yo me voy a ir directo. Pero la sirena aquella, al final, ¿qué? Nada, ¿no? No creo. Vámonos. ¿Seguro? No. Bueno, bueno. Creo que allí hay. Por si acaso vamos a hacer rápiditos. Aquí no hemos cogido ninguna gema, ¿eh? Ya, es claro, ¿eh? Igual aquí no había gemas. Bueno, tú tira, tira, tira. Lo que dices, tú vamos a hacer rápiditos. O sea, si hay una gema ahí, tiene que ver. Hay seis gemas aquí, o sea. Vamos. Solo, solo hemos visto solo esa. Solo hemos visto esta. Ay, con el Toad. Si le metes con el Toad. Ah, bueno, qué luta. Dale, tira bien. Lo voy con el Toad. Ay, mira, ahí, ahí, ahí. Que lo estoy moviendo yo, o lo mueve uno, o lo mueve el otro. Ahí, ahí, dale ahora. No. Aquí tiene que haber otra cosa. La super succionadora aquella. A verás tú. Pero, ¿cómo quieres entrar? Bueno, igual después nos pone la batería. ¿Qué? Con mi Luigi. Tienes razón. Con mi Luigi aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con mi Luigi? Mira aquí, perfecto. No, 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 no me metas mal. Es que me tengo que meter. Tienes que girar a la derecha, mal. No te vayas la oportunidad, eh. Venga, vamos, va. A ver, aquí arriba, aquí. No tiene pinta. Y la caja vejistadora. Si le metemos un boom los dos. Venga, va Aquí marca una X, te vas, pues No sé si te has dado cuenta, pero... Ahí tenemos una X, ¿la ves? Yo... no es por nada, eh, pero eso tiene pinta de... De que haya alguna cosa, eh Aquí te ha marcado una X, aquí, a ti Al acercarte, Mark ¿Qué? Saltamos los dos a la vez, nos iremos para abajo A ver, a ver, venga, vamos, y ya Mira, una gema, mira que bien ¿Ves? Solo una Bueno, pero por lo menos ahí teníamos alguna Venga, vámonos, va, va Bueno, va, al menos una gema En todo el día que hemos hecho todo esto Venga, va, tira, tira Coge, coge el Toad ¿A qué? Coge el Toad, tío Venga, va, Mark, vete para el sensor, va A ver, a ver, dale Sí, 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 da Aspira al Toad Ponelo, ponelo donde están las... Mira Ah, mira que bien Pues mira, hablando, hablando de dinero Pues mira que A ver Tira la otra bola, va A ver, que coge el Toad Esta bola que nos ha volado las gemas Mira Puede ser que haya... Puede ser que haya... Mira, una gema Hablando de gemas Pues la otra bola también la vamos a hacer, eh Porque me pica la curiosidad de que no haya ahí alguna historia, eh Porque lo que dices tú es que no hemos visto gemas Mira, a mi no, a mi no estoy tan... Bueno, tenemos 42.526, eh Vamos Venga, X Entras tú solo hoy Venga Toad, buen viaje Vale, perfecto, eh, Mark Pues... Ahora vamos a entrar nosotros ¿Vale? Uh Otra vez esta Cada vez esta más cabreada, eh A ver... ¿Dónde está el ganto? Aquí tenemos el... Birman Hotel, Rey y Bo Hemos tenido un pequeño percance Pero no pasa nada, nada en absoluto Encerraremos a Luis y en la avenida Si pudiera disponer de un poco más de tiempo Vale Mario y Peach Que tienen aquí los dos cuadros, eh Uah, se los lleva ¿Has visto el gato? Si Vale, eso quiere decir... Virtual Bu Virtual Bu Eso quiere decir que ya no se fía de ella, eh Venga, va Bueno Has encontrado los tres Toad Ya solo quedan la princesa Peach y Mario ¿Dónde los tendrán? Bueno, esto está casi hecho, Luigi Va, estamos en la planta 12 A ver... Vamos a meter el 13 Va, esperemos que a la primera, eh Va, venga, va Venga, va Venga, va Va, ponte Gris Anda, ponte Gris Vamos ahí Ponte Gris Sí, 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 sí Perfecto Gris Oye Oye, perfecto El número 13 es Vale, pues lo vamos a dejar aquí Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo, Marc Que iremos al gimnasio, ponte en forma Ahora nos vamos a hacer un poco de calentamiento Un poco de estiramientos Tenemos que ir al gimnasio, es muy importante Nos quedan solo 3 pisos Quedan 13, 14 y 15 Supongo que el jefe final El 15 Vale chicos, pues lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós